¡Qué felicidad la que vivió la hermana Salomé Betancourt, una fiel creyente a la luz del mundo y a la elección apostólica! Cuando ella cumpliera sus 100 años de vida, la congregación de Villanueva se alegra de festejarla y tenerla con vida y salud, ya que ella es la más longeva de las congregaciones de toda Guatemala. Para ello, me trasladé a su casa y platicamos un momento con ella y su hija, y nos comentó lo siguiente. Yo me llamo Emelina Guzmán Betancourt. Yo soy hija de ella, la séptima. Bien contenta porque lo disfrutó. Lo disfrutó a lo máximo, a la compañía de los hijos, los nietos, bisnietos y amigos. Sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y junto a la iglesia del Señor compartieron un pedazo de pastel. Fue emocionante celebrar los 100 años de vida de la hermana Salomé Betancourt. Reportó para LLDM News, Suseli de Montenegro.